Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal y en este tutorial vamos a ahondar sobre el uso de poleas y cintas de suspensión para el trabajo de esta musculatura. Inicialmente, vamos a ver que utilizando las diferentes poleas que podemos encontrar en una sala de fitness, podemos hacer un trabajo muy interesante. Vemos que lo que se hace es coger la polea y a partir de ahí nos va a generar una atracción en sentido posterior que va a activar toda nuestra musculatura anterior. Y nosotros lo que vamos a intentar es ejecutarlo de diferentes formas, más sencillas al principio, más complejas, aumentando la complejidad en función de la posición que adoptamos, de si lo hacemos de forma bilateral o de forma unilateral. Tenemos algunas imágenes que muestran algunas posibilidades, pero son múltiples. Incluso podemos introducir superficies inestables sobre las cuales apoyar los pies y por tanto dificultar el ejercicio. Son actividades interesantes, son actividades donde tenemos que implicar el abdominal bracing, que es muy interesante, aprender a involucrar ese bracing a diferentes velocidades y realizando el ejercicio o moviéndonos siempre manteniendo una buena linealidad de la columna vertebral, raquis neutral. Y eso es algo que, como sabemos, hay que aprender, algo que hay que enseñar, que hay que trabajar y lo podemos hacer con diferentes ejercicios, entre ellos estos que vemos aquí. Tenemos un ejercicio que consiste en coger las boleas en ese sentido y a partir de esa atracción que nos va a generar las boleas y que vamos a introducir cierta intensidad en función de la carga que estamos poniendo en la máquina, nos va a llevar a un trabajo muy interesante. Los estudios que hay sobre esta acción nos dicen que se produce un aumento de la musculatura abdominal, pero si observamos las flechas nos encontramos que, bien realizado de forma bilateral, es decir, que cogemos la polea con las dos manos o cogemos la polea con una mano y realizamos un movimiento en el cual nos desplazamos hacia adelante ligeramente y mantenemos la posición, se produce un aumento de la actividad muy especialmente en el oblicuo interno, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El recto abdominal y el oblicuo externo trabajan mucho menos que el interno, por tanto, vemos que un ejercicio ejecutado en este plano nos está generando una alta actividad de este grupo muscular, por tanto, un ejercicio interesante a introducir en el trabajo que realizamos. Involucramos en el ejercicio un bracing o no, al principio no, porque va a ser más sencillo, pero después lo vamos a incluir para ir aprendiendo esta acción e ir integrándola en nuestras actividades. Vemos que este tipo de trabajo genera cargas raquídeas que van de bajas a moderadas, no superan el umbral de los 3000, si hacemos un bracing aumenta el nivel de carga compresiva, pero es por el aumento de la activación muscular, mantenemos un rackis alineado, con lo cual es más seguro, hay más margen de seguridad y, como vemos, no va a alcanzar los valores que podemos encontrar en un ejercicio como el de incorporación del tronco, que ya conocemos y que generaba niveles de carga compresiva que oscilaba entre los 3300-3500 newtons. Y, como decíamos, si se veía en la tabla, estamos ante un ejercicio que recluta especialmente el oblicuo interno. De los dos oblicuos es el que es algo más profundo. Bien, pasamos ahora a un elemento que se ha puesto de moda, que es interesante y que es un recurso más para generar diferentes situaciones. Estamos haciendo una plancha ventral, en este caso, con cintas de suspensión. En los últimos años han aparecido estudios que analizan el efecto que tiene usar este tipo de cintas. En este vemos cuatro situaciones. La primera normal, que es una plancha ventral en superficie estable. En la segunda, lo que hacemos es apoyar los pies en la cinta de suspensión, por tanto, ya no tenemos un apoyo estable de miembros inferiores. En la tercera, lo que hacemos es apoyar los pies en el suelo y los antebrazos en la cinta de suspensión. Y en la cuarta, hacemos un apoyo completo en cinta, tanto de brazos como de los pies. Si observamos la activación de la musculatura del recto abdominal, vemos que la evolución es a más activación en cada una de esas situaciones en el mismo orden que las hemos planteado. La menos efectiva de todas, la que menos activación genera es la normal, la estable, y conforme vamos introduciendo inestabilidad, va aumentando la activación. De forma que nos sirve para introducir con criterio elementos de inestabilidad que generen aumentos de la activación en el recto abdominal. Igualmente, lo encontramos en el oblicuo externo, vemos la misma relación, si bien las diferencias son menos marcadas de lo que se observaba con el recto abdominal. De una forma u otra, conforme vamos introduciendo esos elementos de inestabilidad en función del apoyo o los apoyos que ponemos en las cintas, generamos mayor activación de estos grupos musculares. Eso sí, a mayor inestabilidad, más control de nuestro cuerpo debemos tener para asegurar una ejecución correcta del ejercicio. De forma que los autores nos indican lo siguiente, principiantes, empezamos con planchas estables. Por tanto, a partir de lo que ya conocemos, vamos con criterio aplicando ejercicios más estables. Cuando una persona mejora su resistencia muscular del tronco y ya tiene cierto control postural, una plancha con un apoyo inestable en la cinta es interesante. Pero, primero apoyando los pies, porque genera menor nivel de activación, y luego apoyando los brazos. Finalmente, cuando tenemos personas que tienen un gran control de su cuerpo, podemos introducir el apoyo de pies y manos en las cintas, la suspensión completa. Pero, aunque sea muy inestable la situación, hemos de tener en cuenta que no se alcanzan activaciones máximas, porque hay muchísima inestabilidad y no es una situación adecuada para buscar ese objetivo. Si lo fuera, buscar activaciones máximas de la musculatura, tendremos que utilizar otro tipo de ejercicio. Ahora, traemos un estudio que compara esa cinta de suspensión y alguna forma de hacerlo con el uso del balón y en comparación con una plancha ventral ejecutada en el suelo. Vemos a la izquierda en la tabla que tenemos cinco situaciones, plancha en suelo, plancha con brazos en balón, plancha con pies en balón, luego plancha en cinta, primero apoyando los brazos en ella, y luego tenemos finalmente la plancha en cinta pero apoyando los pies. Vemos los niveles de activación numéricamente del recto abdominal, el oblicuo externo y el último es un grupo muscular lumbar que no vamos a analizar. Observamos los valores y vemos cuáles generan mayores niveles de activación. Para verlo más gráficamente, si lo que queremos es irnos a una activación o generar mayor activación en el recto abdominal, vamos a seguir la siguiente secuencia. Plancha ventral en suelo estable, después lo que nos aporta algo más de efectividad es la plancha en cinta con pies apoyados, después la plancha con apoyo de antebrazos, después la plancha con apoyo de los pies, que esto contradice algunos de los estudios que existen porque permutan esa posición, a veces la de brazos estaría más abajo que la de pies, eso significa mayor activación, pero eso como hemos comentado en algún tutorial, depende de la persona, de su habilidad de hacer el ejercicio, del balón, el diámetro del balón, la presión que tiene, por tanto todas esas variables condicionan el hecho de que un ejercicio genere más o menos activación, y luego finalmente lo que más activación generaría para el recto abdominal sería una plancha realizando el apoyo de antebrazos en la cinta, en la cinta de suspensión. Si nos vamos al oblicuo externo encontramos una relación diferente, por tanto si yo lo que quiero maximizar este grupo muscular, pues miro esa clasificación y veo, bueno, pues quiero empezar por poco, luego, lógicamente la plancha estable es lo que de todos ellos menos activación me va a dar, después el apoyo de antebrazos en balón, a continuación pies apoyados en cinta, seguido de brazos apoyados en cinta, y lo que más activación está generando en oblicuo externo es el apoyo de pies en balón. En definitiva, lo importante es dar variedad, lo importante es utilizar diferentes ejercicios y ya seleccionar uno u otro en función de capacidades de la persona, objetivos de la persona y control de la postura corporal que tiene la persona. Con ello, llegamos al final del tutorial sobre la plancha ventral realizada en poleas y realizada con cinta de suspensión dentro del módulo 3 de trabajo de la musculatura abdominal en el MOC de fortalecimiento de la musculatura del tronco. Un saludo.